Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Este tema que vamos a trabajar en el día de hoy lo vamos a denominar procesamiento de datos. Igual, también lo vamos a trabajar en Power BI, que ha sido como la herramienta con la cual vamos a trabajar todo este tema de analítica de datas. En este caso, pues vamos a seguir utilizando o vamos a trabajar con mi tablero, que fue como el nombre con el cual nosotros grabamos este archivo en el tema anterior, que era la parte de creación de tablas. Recordemos que en este mi tablero, que es este archivo de Power BI, tenemos ya cargado unos datos iniciales que nos los trajimos de una tabla llamada datos 22. Esta tabla nos trajo estos datos y aquí lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo de lo que es procesamiento de datos y ese procesamiento lo vamos a realizar en la opción de datos. Aquí, procesamiento, ¿cierto? Aquí en datos lo vamos a realizar. Vamos a hacer un ejemplo sencillo en el cual vamos a insertar una nueva columna. Nosotros tenemos la columna de costo y la columna de venta. Vamos a insertar una tercera columna y esa columna la vamos a denominar utilidad. Esa columna utilidad básicamente va a tener una operación matemática muy simple a la cual vamos a hacerle la resta, venta, le vamos a restar el costo. La diferencia entre la venta y el costo nos daría como la utilidad después de haber realizado los despachos de esta mercancía, pues en estas fechas en especial. ¿Cómo lo hacemos, estimados estudiantes? Muy simple. Estando ubicados acá, recordemos que estamos en nuestro modelo de datos y estamos en la parte de datos, vamos a decirle acá nueva columna. Cuando le damos nueva columna, al final automáticamente que hace Power BI, inserta una columna. Esta columna la va a llamar columna porque básicamente no le hemos dado un nombre y aquí nos muestra esta barrita que es una barra de funciones, de fórmulas y es en la barra en la que vamos a comenzar a trabajar. Esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer con algo que se llama lenguaje DAX. El lenguaje DAX, estimados estudiantes, es el lenguaje con el cual trabaja Power BI y ese lenguaje de donde salió. Ese lenguaje es la evolución de las fórmulas y las funciones que se han trabajado normalmente en Excel. O sea que Excel es como si fuera el papá de Power BI, el lenguaje de las fórmulas y funciones del Excel. Evolucionó a tal modo que se llama lenguaje DAX. Y ese lenguaje DAX, ¿qué significa? Significa Date Analysis Expression. Significa que son análisis de expresiones para toda la parte de datos. ¿Cierto? DAX. Date Analysis Expression. Expresiones para el análisis de datos. Bajo ese criterio, entonces, estimados estudiantes, aquí en el procesamiento de datos, vamos entonces a terminar de organizar esta columna. Ya le dimos nueva columna. Vamos a borrar este nombre que tenía acá y le vamos a colocar un nombre. ¿Cómo vamos a llamar esa columna? Vamos a llamarla utilidad. Le damos espacio en blanco. Le decimos que va a ser igual. Y utilidad va a ser igual a qué? Va a ser igual a la venta menos el costo. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Escribimos la palabra venta y automáticamente Power BI identifica que hay una tabla que se llama datos 2022 y que tiene un campo que se llama venta. Le damos clic. Doble clic. Él carga aquí ese primer campo y ya tendríamos el primer dato con cual trabajar, que viene a ser la venta. Recordemos que a esta venta le debemos de restar. Entonces, le colocamos menos. En este caso, sería el campo de costo. Escribimos costo. Le podemos colocar un poquito más de caracteres. Y el que nos dice, vea, usted tiene una tabla que llama datos 2022 en el cual tiene un campo o una columna que se llama costo. Le damos doble clic y tenemos qué utilidad va a ser igual al campo de datos de la tabla datos 2022 campo venta menos la tabla datos campo costo. Aquí confirmamos con un Enter. Y al confirmar, estimados ingenieros, él acá nos va a calcular la utilidad. Miren, nos calcula la utilidad. Esta utilidad, como también es dinero, simplemente también le vamos a dar acá el signo peso. Le vamos a formatearla con el símbolo de moneda para que nos calcule esto en función a moneda. Esto es un ejemplo, estimados estudiantes. Esto es un mundo muy grande. O sea, aquí tenemos una cantidad de opciones y una cantidad de herramientas muy poderosas para hacer lo que es el procesamiento de datos. Pero este es un claro ejemplo de cómo con el lenguaje DAX propio, directamente de Power BI, podemos insertar una nueva columna, cambiarle de nombre y hacer cálculos matemáticos que no están en el origen de datos. Podemos observar aquí también algo interesante. La columna de utilidad ya quedó acá cargada. Miren que tiene un icono diferente a los de los demás, lo cual nos indica que esta columna de utilidad no proviene de la tabla original de datos 2022. No proviene del origen de datos. Fue creada, fue construida en el modelo de datos para todo lo que tiene que ver con procesamiento. Estimados estudiantes, que estén muy bien. Muchísimas gracias por toda su atención. Tradición, transformación, innovación. Institución universitaria, Pascual Bravo.